5 Último minuto, fallece mayor general de la policía nacional a continuación le ofreceré todos los detalles en exclusiva hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 en el día de hoy llegó a nuestro medio de redacción la confirmación del fallecimiento del mayor general Héctor Jacobo quien lamentablemente acaba de partir de este mundo Héctor Jacobo falleció la noche de este jueves el alto general retirado Héctor Jacobo el deceso de este alto oficial fue confirmado en un comunicado a través de sus familiares quienes informaron que el alto oficial venía padeciendo de problemas cardíacos y su deceso se produjo luego de recibir un infarto al miocardio Jacobo ocupó importantes posiciones durante su vida militar entre la que se destaca director de seguridad del Banco Central de la República Dominicana así como también jefe de la Guardia Presidencial en los últimos años del gobierno del expresidente Hipólito Mejía el alto mando hoy os hizo también fue director de seguridad del Instituto de Estabilización de Precios y NEPRE entre otras funciones relevantes en este sentido también se recuerda que el alto oficial hoy os hizo fue puesto en retiro mediante el decreto del Poder Ejecutivo número 122-2010 al momento de su deceso este formaba parte del equipo político del expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo Leónel Fernández asimismo igualmente su hijo Héctor Jacobo y su sobrino y el exdirector del INESPRE Ricardo Jacobo también formaban parte del partido político del expresidente de la República presidente de la Fuerza del Pueblo Leónel Fernández según hay informaciones preliminares sus restos serán velados en la Capilla C de la Funeraria Blandino Avenida Abraham Lincoln a partir de mañana viernes a las 2 en punto luego será trasladado el sábado a la 1 de la tarde hacia el cementerio Puerta del Cielo por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso en lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!